El alcalde Carlos Falquez Aguilar expresó que la multiplaza que se pensaba se construiría en la antigua granja del colegio 9 de octubre se realizará en el ex aeropuerto, pues el terreno de la granja tiene muchos litigios y el burgo maestre expresó no lo quiere. Al parecer los inconvenientes con el gobierno nacional y el conflicto litigioso de los terrenos de la granja del colegio 9 de octubre han generado que la idea de construir el proyecto multiplaza ya no se edifique en dicho lugar. El departamento legal de la institución me llevo la sorpresa de que la antigua granja 9 de octubre está con diversos procesos judiciales, Fernando, ¿no? Por lo tanto, ese terreno, señores compañeros machaleños y machaleñas, y no sé si están aquí los señores comerciantes, Ese terreno no lo vamos a recibir con problemas porque la banca privada no nos va a aceptar. Como un recuento de los hechos, en la última visita a Machala, el primer mandatario Rafael Correa habría hecho la petición pública de utilizar el área en su totalidad del ex aeropuerto para la construcción del parque ecológico. Por esta razón, el terreno del colegio 9 de octubre se habría considerado para la edificación del proyecto multiplaza petición que fue considerada por las autoridades municipales, pero ahora se niega rotundamente. Y decidimos, de manera rotunda, ya no hay más discusiones, les entregamos, les dijimos al señor Giovanni Roditti, tome su granja 9 de octubre y yo construyo en Multiplaza Machala en el antiguo aeropuerto. ¡Punto! ¡No se habla más! El representante del Cabildo sostuvo que como dirigente de los machaleños no se puede permitir acarrear problemas por conflicto de intereses que generaría el truncamiento del proyecto multiplaza Machala y la reubicación de los comerciantes. Marta Contento, Noticiero TV Oro.